...celebrar más cosas sobre Pablo Iglesias que posiblemente pueda ser de imputación, ¿no? De los posibles de Neurona, de Dina Busselham... ¿De momento no la está celebrando usted? No, todavía no, pero todo se andará y poco a poco, ¿no? Poco a poco. Dijimos en un primer momento que ya la pieza mayor era que cayera, ¿no? Ya no que llegara Ayuso, pero que cayera Pablo Iglesias sería un final de fiesta extraordinario, y lo ha sido. Ahora queda posiblemente la imputación de Iglesias, y lo que nos queda es echar al psicópata de la Moncloa, de la Moncloa. Le voy a decir una cosa, cuando nosotros hacíamos cortes de editoriales que yo hacía, y decía que Iglesias iba a salir del gobierno, que Iglesias salía del gobierno, había mucha gente que me decía, deja usted de mentir, Iglesias salió del gobierno. Y ha dimitido. Y ha dimitido. O sea, no solo nos quedamos, lo dijimos, sino que encima nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Igual que la imputación. Nos decían que lo de Dina Busselham no iba a llegar a ningún lado. De verdad, lo decía usted. Y curiosamente, bueno, pues de tres, yo suponía seis delitos, pero de tres, dos, ¿no? El de daños informáticos y el de revelación de secretos, ¿no? O sea, y posiblemente nos queda pues la otra pieza grande, que es el psicópata de la Moncloa, que yo creo que, bueno, y como bien dice don Jaime Vera, pues evidentemente la izquierda lo único que ha hecho ha sido cambiar las formas, por más Madrid que no dejan de ser el mismo lobo con diferente piel, ¿no? Yo, a mí me parece muy bien que Pablo Iglesias sea dimitido, porque es cierto, no se podía aguantar más la situación de un Iglesias con... Yo no creo que haya habido un político peor en todo lo que llevamos de democracia, como Pablo Iglesias, que ha estado reunido en las Errico Tabernas, que ha jaleado a ETA, que ha estado, bueno, diciendo... Los independentistas, todo. Claro, no, no, llegó a decir que es que ETA lo había hecho muy bien y que ya había, pero ya había acabado su tiempo y que ahora tocaba a Podemos, ¿no? O sea, eso...